Numerosos vecinos y vecinas del municipio están recibiendo en sus cartas la respuesta a las alegaciones que presentaron al avance de Plan General hace ya dos años y medio aproximadamente, en la que se les pedía que retirasen la reserva de suelo para la M50 contemplado en dicho avance y que no estaba amparado por las redes supramunicipales, ya que dichas redes habían sido suprimidas por la Comunidad de Madrid en la modificación de la Ley del Suelo. La respuesta que usted da en ese escrito es que, en efecto, ya no es obligatorio la cesión de las redes supramunicipales y, por lo tanto, ya no es obligatorio ceder ese suelo a la Comunidad de Madrid, pero que la M50 hay que pintarla porque es una determinación estructurante. Y mi pregunta tiene que ver con el último párrafo de ese escrito, porque, más allá de apreciaciones legales, como pueden ser los párrafos anteriores, en ese último párrafo dice que otra cosa es su obtención, nos referimos al suelo para la M50, que ya no es objeto de cesión gratuita, como os he explicado, sino que los terrenos habrán de obtenerse por cualquiera de los procedimientos que regula el artículo 90 de la ley, incluso mediante su adscripción a un ámbito o sector para su cesión compensada. Señor Terron, usted sabe, como yo, que este pleno por dos veces ha dicho que, de pasar por aquí la M50, no queremos que lo haga por su suelo, sino que lo haga por su subsuelo. Entonces, no entendemos el por qué usted plantea o sugiere la posibilidad de facilitar la obtención del suelo para la M50, por ejemplo, mediante su adscripción a algún sector. La pregunta es muy sencilla. ¿Tiene intención de facilitar la obtención del suelo de la M50 a la Comunidad de Madrid o al organismo que la desarrolle mediante la adscripción del suelo a algún sector? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias.